www.achiras.net.es, el portal de Girón. Yo quiero ser el primer rumano a cruzar América de una extrema a otra, pero también conocer los países por donde estoy pasando y conocer el mundo. He salido de Fruit Hole Bay en el norte de Alaska y quiero llegar hasta Ushuaia, en la Tierra del Fuego, pero cruzar también todos los países continentales de las Américas. Yo pensaba hacer un viaje de nueve meses o un año por el máximo y ahora llevo dos años y más de un mes. Me quedé mucho más hacer este viaje, pero es bueno también porque así puedo ver más lugares, hacer más kilómetros, conocer más países y yo creo que es mejor. Me he ido por Venezuela, después Guyana inglesa, Suriname y Guyana francesa hacia Macapá y de ahí me volví al oeste por el río Amazonas, desde el Atlántico hasta el Coca aquí en Ecuador. En cada país encuentro algo diferente y hay algo bonito. Pero aquí en Ecuador lo que me gusta es que es un país, digamos, pequeño y encuentras mucha diversidad. Y estoy aquí mucho más tiempo que pensé que voy a estar en Ecuador. Bueno, yo creo que porque estoy haciendo este viaje con poco dinero, entonces siempre hay gente que me ayuda en el camino. Eso es probablemente lo mejor de lo que puede pasar en un viaje así, porque así vas a conocer gente, así vas a interaccionar con la gente, vas a conocer más sobre la cultura y todo eso. Cuando tienes mucho dinero para viajar, vas a estar atrapado por las cosas más turísticas, más cliché, ¿no? Y entonces cuando no tienes mucho dinero, para mí eso es aventura. Tengo una presencia en las redes sociales y ahí la gente me está apoyando con donaciones y todo eso. Y también la gente que encuentro en mi camino, que me da un hospedaje, como aquí en Ecuador me quedé mucho con los bomberos. Eso también es parte del viaje, ¿no? Bueno, yo creo que lo que yo hago se llama cicloturismo. Es más que todo una manera de ver el mundo, echándole pedales y ciclando todo eso. Tienes como un sentimiento de, ah, bueno, yo hice todo eso por mis propias fuerzas. Eso es bueno. ¿Qué te parece mi pueblo? Ah, es muy bonito, es muy organizado Ecuador. Muy limpio, muy... La gente es una maravilla, siempre te están ayudando. Y no lo digo eso porque estoy aquí. Es lo que he vivido y es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!